La cara bonita, linda Lolita Tienes la risa muy fácil, Lolita mía Pero te contaré Que tú me haces llorar Eres tú tan niña Que no comprendes mi sentir Eres tú tan niña Que no comprendes mi sentir Mírame por favor No tengo tu juventud Mírame por favor Hola mi amor Tienes la cara bonita, linda Lolita Tienes la risa muy fácil, Lolita mía Tienes la risa muy fácil, Lolita mía Pero te contaré Tienes la risa muy fácil, Lolita mía Tienes la risa muy fácil, Lolita mía Tienes la risa muy fácil, Lolita mía Tienes la risa muy fácil, Lolita mía